Para un marito que se creen que hago siempre lo mismo, que no se me haga una idea, ¿eh? Pero es que te cuento una cosa, la noche se pinta de rosa La guacha es hermosa, muerecha, fogosa Tu hermana quiere que yo sea su esposa Te miro ese culo, baila, me destroza Con tantas pastillas te veo borrosa Esta noche te robo, no seas celosa Me duermo en tus tetas y me golosa ¿Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42 Donde la gente está bailando de un bow? Ay, 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 ay Ay, santo, Dios mío, casi cale En RD están todos mis cueros, en PR, todas las chales La mía, se robo el show si sale Todos quieren ser yo, pero no les sale En casa de campo, yo siempre me jugando bélico Te vivo a joderte el comético Tres puestas encima, pónmele esquima Bajan las luces, cierren las cortinas Que no quiero video, estoy harto de las fotos Estoy harto de todo el mundo Menos de ese toto, de ese toto, eh Menos de ese toto, de ese toto, eh Ey, botella de champaña Yo la descorché, me puse bellaco cuando la escuché Decirme papi, entro en la Porsche Fuck, mami, holy, che, que rico tu chinga Las bodies me piden bicho, las cubanas quieren pinga Fuck me so cool, me hice la gringa Mami, te pasaste, ey Las bodies tienen marido y no me dijo na' Tranquila, eso no es na' Doscientas botellas y por ahí vienen más Por ahí vienen más